de la carta del apóstol San Pablo a los gálatas hermanos me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo y que sigan otro evangelio no es que exista otro evangelio lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo pero sépanlo bien si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado que sea maldito se lo acabo de decir pero se lo repito si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido que sea maldito a quien creen que trato de agradar con lo que acabo de decir a Dios o a los hombres acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres si estuviera buscando agradarles a ustedes no sería servidor de Cristo quiero que sepan hermanos que el evangelio predicado por mi no es un invento humano pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo el Señor recuerda siempre su alianza doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea grandes son las obras del Señor dignas de estudio para los que las aman el Señor recuerda siempre su alianza justicia y verdad son las obras de sus manos todos sus preceptos merecen confianza son estables para siempre jamás se han de cumplir con verdad y rectitud el Señor recuerda siempre su alianza envió la redención a su pueblo ratificó para siempre su alianza su nombre es sagrado y temible la alabanza del Señor dura por siempre el Señor recuerda siempre su alianza Evangelio según San Lucas en aquel tiempo se levantó un doctor de la ley y dijo para tentarle maestro que debo hacer para conseguir la vida eterna el contestó que está escrito en la ley que lees en ella este le respondió amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo has respondido bien haz eso y vivirás pero él queriendo justificarse dijo a Jesús y quien es mi prójimo Jesús entonces tomando la palabra dijo un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que después de despojarle y cubrirle de heridas se marcharon dejándolo apenas con vida bajaba por aquel camino un sacerdote que viéndole pasó de largo asimismo un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y pasó de largo pero un samaritano que iba de camino llegó hasta él y al verle se llenó de compasión se acercó vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cabalgadura lo condujo al mesón y cuidó de él al día siguiente tomando dos denarios se los dio al mesonero y le dijo cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta ¿quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? él le contestó el que tuvo misericordia de él y Jesús le dijo anda y haz tú lo mismo y y y y y .